Y ya no me mires así Tú me miras y yo siento que me vuelvo loco Y me voy enamorando así poquito a poco Y quedaré sin repente por olvidarse de mí Me entendí porque el amor me hizo tanto daño Y la herida que me donó va a curar los años Y presiento que será igual esta vez Te pido por favor Te pido por favor Ya no me mires así Te estoy enamorando Y qué tal si te olvido que tú me miraste Ya no me mires así Te estoy enamorando Y qué tal si te olvido que tú me miraste Y miraste así Llegaré en la guitarra Ya no me mires Ya no me mires así Llegaré en la guitarra Y me mires así Ya no me mires así Llegaré en la guitarra